Son 398 cargos que fueron creados en Metrosalud, producto de un estudio de rediseño que fue aprobado en el mes de julio por la Junta de la Entidad. La idea es que quienes trabajan medio tiempo, en temporalidad o estaban por prestación de servicios, sean los primeros en ocupar las vacantes. Sería la respuesta a unos tiempos muy complejos que fueron los tiempos de la pandemia. Es casi como, vea, después de este tiempo tan incierto, vienen buenas noticias para los profesionales técnicos y auxiliares del sector salud de la ciudad de Medellín. La proyección es que el 80% de esos nuevos cargos sean ocupados por personal asistencial, es decir, médicos, auxiliares, técnicos, regentes de farmacia, trabajadores sociales, bacteriólogos, entre otros, de manera que puedan mejorar sus condiciones actuales y tener un empleo digno, bien remunerado y estable. Y ahora, el paso siguiente, la Junta Directiva, el próximo lunes, que nos aprueba, entonces, la incorporación de estos cargos, los manuales de funciones y proceder a la incorporación del personal. Algunos cargos podrán ser ocupados por personal con esa formación dentro de la organización, por el mismo derecho que tienen de ascenso o encargo dentro de la entidad. Y el resto de los cargos se empezará la vinculación con la mayoría de las personas que están ocupando esos cargos en este momento. El próximo 30 de septiembre se acaba la planta temporal. La idea es que finalizando el mes de octubre ya estas personas estén ocupando los nuevos cargos.